Tenemos la inteligencia, tenemos los equipos, tenemos el compromiso social y político para poner en marcha la mayor transición ecológica de nuestra economía. ¿Qué es lo que hemos hecho durante estos últimos 15 meses? Nosotros, nuestro gobierno socialista, gracias también al impulso y al compromiso del gobierno de Francine Armengol, lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, impulsar el mayor corredor, y a la gente a lo mejor hasta incluso le sorprende, en términos de biodiversidad, el mayor corredor del Mediterráneo de los cetáceos. Hemos aprobado el mayor parque nacional marítimo, que es el de Cabrera, de todo el Mediterráneo. Y quiero deciros una cosa, mañana en el Consejo de Ministros vamos a sellar definitivamente y a cerrar el castor, vamos a sellarlo definitivamente y con eso vamos a cumplir también un compromiso que tenemos con el Mediterráneo y con todas y cada uno de los pueblos que están a las orillas del Mediterráneo. Y en esa transición ecológica, que tiene que ser justa, tenemos que empezar a pensar en la prevención para que no haya costes de vidas humanas, como hemos visto con las gotas frías y con los fenómenos meteorológicos adversos que se han sufrido con particular incidencia en las Islas Bareares, no solamente este año, sino en el año 2018, en octubre de 2018, que estuve precisamente con la presidenta visitando las zonas afectadas. Y por cierto, también os digo que mañana se van a aprobar 18 millones de euros precisamente para Mallorca, las zonas afectadas, como consecuencia de las riadas y las inundaciones que hubo el año pasado. Gracias. Gracias. Gracias.